hola a todos y después de mucho tiempo que he estado sin subir vídeos os quiero subir este vídeo que es la versión móvil de un juego que jugaba a rubius de un pase fronterizo en el que tenías que decidir si dejar de entrar al país a las personas o no os lo traigo porque me resultó curioso ver que han hecho una versión móvil aunque muy recortada pero como está doblada totalmente al español pues es fácil de entender lo que dicen y lo que ponen los pasaportes eso sí yo lo hago a voleo porque la vista ya me está jugando malas pasadas y no veo muy bien por lo menos algún tipo de letra de las que salen en el juego con colores muy chillones y nada si os gusta este tipo de juego pues ya sabéis echarle un vistazo descargarlo y nada más os quedo con este cachito de vídeo sin antes deciros que os suscribáis si queréis y hasta luego y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!